La vicepresidenta del Gobierno anunció una serie de medidas contra la corrupción. Esta es la primera, la proposición de ley de la Oficina de Prevención de la Corrupción. En breve presentaremos otras iniciativas legislativas para abordar otras reformas. Son más de 40 medidas las que tenemos previstas, además de esta oficina. Cuestiones, por ejemplo, relativas a la reforma de los aforamientos ante la justicia para acabar con cualquier barrera de impunidad. Porque, como habrán observado en estos días de debate tan encarnecido, encendido, aquí nadie propone nada, aquí nadie propone ningún tipo de medidas, sino simplemente el ITU más. Y tenemos obligaciones, ya incluso obligaciones legales pendientes, desde, por ejemplo, la aprobación de la ley de protección de denunciantes de corrupción. Tenemos la obligación de poner en marcha la autoridad independiente de protección a los denunciantes de corrupción. Será una de las medidas que, por supuesto, vamos a proponer de inmediato. Ya, de hecho, esta proposición de ley ya aborda aspectos relativos a esa obligación legal que tiene España. Pero aquí no se trata de investigar, aquí de lo que se trata es de evitar. Esto es una proposición de ley que lo que trabaja es ex antes, no ex post, no cuando ya se haya cometido el problema. Y es relativamente sencillo hacerlo. La pregunta es por qué no lo había hecho antes España, cuando son recomendaciones del greco, o es un mandato de la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción, o es un mandato del convenio penal del Consejo de Europa sobre la corrupción. Porque gobierne quien gobierne durante tantos años en este país, ha habido una absoluta dejación de un problema que no olvidemos, no olvidemos, es un problema que tiene mucho que ver con esa filosofía de la ley de la selva, de la ausencia de regulación que tanto defienden los neoliberales, que por lo visto las democracias, según ellos, son mejores mientras menos regulaciones hay. Mientras menos regulaciones hay, lo que hay son más agujeros para que desalmados metan mano en lo público. Esta ley, ¿qué es lo que pretende? En primer lugar, poner en marcha esa oficina de prevención de la corrupción, siguiendo modelos insuficientes, pero que han sido importantes, que ya se han puesto en marcha en algunas comunidades autónomas, en la comunidad valenciana, en Cataluña, en las Islas Baleares, en Aragón, en Navarra, en Andalucía o en ayuntamientos. Quizás el Ayuntamiento de Barcelona fue bastante pionero, pero son leyes insuficientes porque su marco competencial no les permite abordar cuestiones de transparencia más allá de las competencias que tienen. Es, por tanto, la Administración General del Estado quien tiene que ponerse a la tarea. Esta ley regula, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, el objeto de esa prevención. Una legislación de cumplimiento, es decir, lo que se va a exigir desde el momento en que se apruebe esta proposición de ley es que haya prevención para que se detecte cualquier riesgo de corrupción y va a afectar a personas jurídicas, personas físicas e instituciones públicas que manejen dinero público. Es decir, a todo aquel que maneje dinero público, ya sea en la gestión directa o dinero público puesto a disposición de terceros para otros fines, mediante subvenciones, ayudas, cualquier tipo de transferencias, pues habrá una obligación, en primer lugar, de que haya transparencia, mecanismos de transparencia. En segundo lugar, tendrá que haber un plan de prevención de cualquier uso indebido y unos responsables, en cualquier entidad pública o privada que maneje esos recursos, unos responsables de garantizar que esos planes se cumplen. Y, por supuesto, habrá luego un mecanismo de rendición de cuentas, lo que los anglosajones desde hace muchos años llaman la accountability. Y habrá que hacer recomendaciones y esas recomendaciones o la rendición de cuentas quedarán registradas en depósitos. Es decir, igual que un registro mercantil, igual que un registro civil, todos los organismos públicos, privados que manejen dinero público, cada dos años concretamente, tendrán que tener depositadas sus memorias de prevención en ese registro que se va a crear al efecto. Y esta obligación va a alcanzar a todas las administraciones públicas, porque en este país, no se sabe muy bien por qué, hasta ahora administraciones públicas con abultados presupuestos, pues resulta que estaban exentas de este tipo de controles. Hablo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y otro mecanismo muy importante va a ser la participación de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil, que tendrá capacidad de colaborar con esta oficina en materia de transparencia. Afortunadamente, es la sociedad civil la que ha sido pionera en nuestro país, por ejemplo, en materia de transparencia, no solamente en nuestro país, de exigencia de transparencia. Y lo que está previsto es que tenga también un papel, tanto en el funcionamiento de la oficina como en la interlocución que haya. La oficina, por supuesto, también va a tener capacidad de investigación del manejo indebido de esos recursos públicos. Va a evaluar el funcionamiento de esos planes que se tienen que establecer. Y, por supuesto, tendrá mecanismos de protección de las personas denunciantes de corrupción o del personal a su servicio, para evitar que el personal a su servicio caiga sobre o pueda sufrir cualquier tipo de presión o actuación indebida. Por supuesto, se tiene que dotar. La ley prevé expresamente la obligación del Estado de dotarla de los recursos para que funcione. Esto, desde luego, nuestra propuesta no es que sea un brindis al sol. Esto se regula perfectamente en la proposición de ley. La dotación de unos recursos económicos, administrativos y de personal. Y, además, también algo que nos parece muy importante, que es la colaboración entre instituciones constitucionales y esta oficina. Es decir, el mecanismo de colaboración con el Congreso de los Diputados, comisiones de investigación. Ustedes son periodistas parlamentarios y saben, por decirlo suavemente, el muy laxo mecanismo legal de funcionamiento de las comisiones de investigación. Lo que se trata es que esta oficina tenga una conexión con el trabajo de las comisiones de investigación parlamentaria y, ojalá, entre todos y todas, consigamos que las comisiones de investigación parlamentaria acaben dotándose de los suficientes recursos como para alcanzar sus objetivos. Mecanismos de colaboración con organismos fundamentales, a los que no pretende sustituir, pero sí apoyar, como el Tribunal de Cuentas del Estado o el Defensor del Pueblo, por supuesto. Y también, como no, pues la oficina tendrá capacidad de imponer sanciones. Ojalá no haya que imponer sanciones, porque eso significará que la prevención se viene cumpliendo, que los planes se vienen elaborando, que los funcionarios públicos y personas privadas que manejan estos recursos públicos lo hacen de la forma más debida. Aquí quiero apuntar que, si bien nuestro país es un país con un serio problema en materia de corrupción, en términos generales, se calcula que más de 100.000 millones de euros nos ha costado la corrupción desde que sí hay mínimos registros y estudios, también es cierto que nuestro sistema de administración pública, el acceso a la carrera funcionarial, con cursos de mérito, de capacidad, también hace que, a pesar de ese contexto, la corrupción en la administración pública sea muy limitada. Es decir, nuestro problema no es la corrupción en la administración pública, más bien es un problema derivado de personas que, de forma excepcional, tienen capacidad de influenciar la administración pública. Hablo de estadísticas, son más de, por ejemplo, 600 dirigentes del Partido Popular los que han estado sometidos a procedimientos judiciales por corrupción. El número, en esos 600 procedimientos, el número de funcionarios es absolutamente escaso relacionados con esos supuestos. Pero, en todo caso, si la oficina constata que hay incumplimientos, pues, obviamente, tendrá capacidad sancionadora, como no puede ser de otra forma. Y introducimos un mecanismo que es sumamente importante desde nuestro punto de vista, ¿no? A igual infracción, distinta sanción, en función de que el infractor sea persona física o persona jurídica, porque hay que acabar con todos estos espectáculos de personas jurídicas constituidas exprofeso para cometer crímenes, como estamos viendo, bueno, pues, con estas empresas de comisionistas famosos estos días que facturan millones de euros y no tienen personal, tienen un ordenador y muchos coches de lujo. Como todo el mundo sabe, no es, precisamente, aparatos suficientes como para desarrollar la actividad económica en nuestro país, ¿no? Entonces, habrá un sistema de agredación de las sanciones, de leves graves y muy graves, las leves, por simplificar, la amonestación o 500 euros, la grave un millón de euros, la más grave un millón de euros, para que, en función de eso y con la debida agredación en cada caso, por supuesto, los recursos correspondientes, pues, se pueda realizar eficazmente esa tarea de prevención. No me voy a extender mucho más. Obviamente, hay que abordar modificaciones de varias leyes. Esta ley ya plantea varias modificaciones de la ley de procedimiento administrativo, de la ley de contratos del sector público, por supuesto, de la ley de protección de denunciantes de corrupción, pero, insisto, y con esto a cabo es el primer paso. Esta es la primera medida que vamos a presentar, de una batería mucho más completa que iremos anunciando en los próximos días. Muchas gracias.